La inteligencia artificial ha transformado ya muchos aspectos de nuestras vidas, incluyendo cómo trabajamos. Pero ¿qué empleos están en riesgo de ser reemplazados por robots y algoritmos? ¿Qué nuevos puestos de trabajo se están creando? Lo vemos en Panorama. La inteligencia artificial y la automatización han afectado ya a muchas industrias. Por ejemplo, el comercio minorista ha visto un aumento en compras en línea y en la automatización de los procesos de almacén. La fabricación también ha sido transformada por la automatización, con robots que reemplazan a trabajadores humanos en tareas repetitivas y peligrosas. Los empleos que son peligrosos de fábrica, básicamente en industria, son los primeros que iban a ser reemplazados. La realidad es que la inteligencia artificial está transformando la forma en que trabajamos. Tareas repetitivas y análisis de datos complejos están siendo automatizados con robots impulsados por IA en diferentes sectores. En el ámbito de la fabricación, la inteligencia ya está siendo implementada para tareas de montaje e inspección, reduciendo los errores humanos y mejorando su eficiencia. Los chatbots, por otro lado, se están volviendo cada vez más sofisticados y pueden responder una amplia gama de consultas de clientes en el sector de servicio al cliente. En el campo de la contabilidad existen robots que automatizan tareas tediosas como la preparación de impuestos y la contabilidad. Mientras tanto, la IA también está siendo utilizada en el campo legal para robotizar tareas de investigación y revisión de documentos. Por último, en el sector financiero, la inteligencia artificial está siendo aplicada en el comercio y la gestión de riesgos, mejorando la toma de decisiones y reduciendo los riesgos de error humano. Lo más importante en este tema es seguir con los datos, analizar los datos, pero quitar la emoción. Les presentamos algunos datos de estudios sobre el posible impacto de la inteligencia artificial en los trabajos. Un informe del McKinsey Global Institute descubrió que la automatización podría desplazar de 800 millones a 3,7 millones de puestos de trabajo para 2030. El Foro Económico Mundial encontró que el 52% de todos los trabajos podrían automatizarse parcial o completamente para 2025. Y un análisis del Instituto para el Futuro encontró que el 65% de todos los trabajos serán cambiados por la inteligencia artificial para 2025. Pero ojo, no todo son malas noticias. La inteligencia artificial también está creando nuevos empleos. La demanda de desarrolladores de software y científicos de datos está en aumento gracias a la implementación de la IA en diversos sectores. El aumento de productividad que está habiendo actualmente con estas herramientas es de alrededor entre un 30 a un 80 por ciento, según la profesión, siendo los desarrolladores una de las profesiones que mayor potencial tiene para aumentar la productividad. Además, la inteligencia artificial también está transformando industrias enteras, creando nuevas oportunidades de trabajo. La IA está cambiando la forma en que se hace la agricultura, la energía, la educación y la atención médica, entre otros sectores. Pero también hay límites para la inteligencia artificial. A pesar de los avances en la tecnología, todavía hay muchas cosas que la IA no puede hacer. Por ejemplo, la inteligencia artificial todavía no es capaz de razonar de la misma manera que los humanos, lo que significa que todavía hay tareas que sólo los humanos pueden hacer. Creo que todavía no se sabe exactamente a ciencia cierta qué es lo que ocasiona que algo sea inteligente o no sea inteligente. Además, la IA todavía tiene dificultades para entender el contexto y el significado detrás de las palabras. Esto significa que todavía hay muchas situaciones en las que la IA no puede tomar decisiones precisas o informadas. Las empresas tecnológicas tienen la responsabilidad de asegurarse de que sus productos sean seguros antes de hacerlos públicos. Como hemos visto, la inteligente artificial es una tecnología poderosa que ya ha transformado muchas industrias y seguirá haciéndolo en el futuro. Si bien algunos trabajos pueden verse afectados, también se crearán nuevos empleos y se transformarán industrias en temas. Pero a medida que avanzamos hacia el futuro, es importante recordar que la IA todavía tiene límites y que hay tareas que sólo los humanos podemos realizar. ¿Qué piensas sobre el impacto de la IA en los trabajos y las industrias? ¿De que América Latina está lista para abrir las puertas a esta tecnología? Leemos sus respuestas aquí, en los comentarios.